Música Tips para verte más estilizada Definición de estilizar Destacar los rasgos del cuerpo de manera proporcional para afinar y alargar la figura Tip número 1 Utilizar zapatos en punta Este tipo de calzado estilizará tu figura creando la ilusión que tus piernas son más largas Usa este tipo de calzado en zapato bajo como alto Música 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 2. Utiliza zapatos color nude Si son nude y en punta serán un éxito Ya sabemos que los tacos en punta estilizan Pero si usas outfits donde luces las piernas Te aconsejo utilizar este tipo de calzado En el tono más parecido a tu piel Ya que esto hará que no haya un corte visual en tus piernas Y creará la ilusión de que son más largas Música Este tip también es perfecto Para cuando uses esos tipos de pantalones al tobillo Que dicen que corta la figura Música Número 3 Utiliza el calzado del mismo color al pantalón Así como hemos creado una ilusión óptica para nuestras piernas Y el color del zapato nude Lo mismo podemos hacer cuando usamos un pantalón de color Y el mismo tono en los zapatos Música Número 4 Los enterizos son tus aliados Este tipo de prenda no crea ningún corte visual en nuestra figura Y eso hará que tu torso como piernas se vean proporcionadas y estilizadas Música 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 Número 5 Los outfits monocromáticos también son tus aliados Usar un look de un solo color te hará el mismo resultado Que al usar un enterizo Música 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 Eso sí Recuerda que en el caso de este tipo de looks Deberán ser entallados O que te dibujen la figura Música 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 Número 6 Marca la cintura Marca la cintura Angosta o ancha Si la marcas crearás un efecto de que es más pequeña Y darás la impresión de que el torso es más corto Y las piernas más largas Este es el tip clave para verte más alta, más larga y más estilizada Recuerda que en los pantalones, faldas o shorts Funcionarán mucho mejor si son a la cintura o cadera alta Número 7 No cierres los sacos o chaquetas largas Esto solo creará la ilusión de que tus piernas son más cortas Abre estas prendas y deja lucir tu silueta Música Música También puedes optar por usar casacas o sacos cortos Música Música Número 8 Utiliza prendas con líneas verticales Esto creará un efecto de mayor longitud a tu cuerpo Música 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 Número 9 Los cuellos profundos son la mejor opción Mientras más escote tenga la blusa o polo que lleves Más alargará tu cuello Esto creará el efecto de estilización inmediata Música Número 10 El pelo recogido o corto alarga tu torso Este es otro tip bueno para alargar el cuello Y darle más longitud a tu figura Prueba cortarlo o hacerte moños o colas altas Para darle ese efecto estilizado a tu look Música Música Y esto fueron los tips para estilizar tu figura Anótalos y comienza a ponerlos en práctica Si te gustó este video y quieres ver más Dale like y déjame un comentario abajito No te olvides de suscribirte al canal Cómo seguirme en Instagram para más novedades Adiós Música 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 Música